Música 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 ¡Vecino! Hola vecina Hola ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Me alegro, fue un poquito triste estoy ¿Por qué? Fíjate que hoy se la hace tristeza para este amigo y lo ando buscando Encuentro Música Ah, se desapareció tu gallina Sí Ya me cansé de estar buscando vecina ¿Y de qué color está tu gallina? ¿De qué es la vecina? Mi alcoholito era de plumas de color El cuerpito era de color café ¡Auxilio! ¡Socorro! Ah, ¿era de color café? Sí, era de color café ¿Qué le habría pasado a mi gallina? Ahorita la delincuencia está muy mala ¿Será que me robaron? No, no, no Yo creo que se habrá comido ese chaja que anda por ahí hambriento ¿Será que se habrá comido ese chaja? Sí ¿Y por qué me dices algo así? Sí, sí Mi mamá tenía huevo un pollo de... un pollo de eso y el chaja se haría comido Si no es el chaja ha de ser ese gavilán que anda por ahí hambriento No sé No sé Tal vez habrá comido el gavilán vecino ¿Qué parro vecino? Es que tus palabras no me convencen Yo creo que soy persona Fíjate No creo que se haya llevado algo No sé Vecino Estuvo allí Si llega mi galín a tu casa si puedes traerle y darte cogiendo Sería usted tan amable de desplazarte Mira vecino Si llega mañana a mi casa le traigo un sembranito cogiendo pero si no llega no lo traigo porque como puede Le haré en serio vecino y no agrazo mi galín ¿Puedo hacer caso a tu gallina? Si llega a mi casa mañana le traigo Vecino Tienes que conste estás diciéndote en tu boca Una pregunta ¿De quién es esa galina que llevas debajo de tus brazos? ¡Ah! ¡Ese! A mí que me haces pero esa es mi galina No vecino Ese no es tu gallina ¿Ese? Bien vecina esa es mi galina ¿De dónde trajo usted? A ver A ver vos se le tira esa escaba Pero esta es la gallina esta gallina la encontré por allá pero ahorita la voy a dejar de mi mamá para que lo cuide Para que lo cuide Para que lo cuide su abuelita será su abuelita si esa es mi galina No vecina esa no es su gallina Mientras Cómo no porque es el mismo tamaño y el mismo color que tenía mi galina ¿Usted por qué se está llevando? Mi galina Mira pues vecina yo le voy a decir la verdad vecina Sin modo la mentira apúrate a hablar así que te de una escoba A mí me da vergüenza vecina Es que yo quería un calito de gallina y vi como me di su gallina porque me la quiero me la cogí y me la traje para acá vecina ¿Qué debería darte? Estar robando las galinas Sí vecina pero pero si quieres hacerle vuelo Dime Dime lo que te lleves mi galina y fue tan 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 se empujar y lo grande es un poquito por lo menos y no vas a cerrar una de las pesas de flor ¡Ah! Dime Dime chave pero en día en día en día pero en día en día en día mi el único comida será de chaje Tengo un poco de chaje pero vecina es la última vez que tomas tu gallina creo que en el final ya verás que te va a pasar Llega un rato ¿O qué? ¿Se lo doy? ¿Dónde vas? ¿Cuánto me haces? Ufrae aquí mi gallina ¿O qué? Yo quería llevar tu gallina Ojalá se muera tu gallina No 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 No